El subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Josué Barrón Sevilla, entregaron una notificación al presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, a quien le informaron que el gobierno del Estado asume el control en materia de seguridad para este municipio ante los hechos registrados de la semana pasada, con el desarme, presentación y detención de elementos de la Policía Municipal de Taxco que se encuentran bajo investigación por posible participación en actos delictivos. Esta reunión a puertas cerradas se realizó en las oficinas de Presidencia del Ayuntamiento de Taxco, donde se informó sobre el decreto publicado por el gobierno estatal y el acuerdo que se tomó de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero para mantener el control de la seguridad en Taxco. En la reunión también estuvieron presentes algunos funcionarios estatales y municipales para hacer del conocimiento que el C2 quede en manos de la administración estatal. RTG Noticias, Raimundo Ruiz